¿Qué tal? Estamos ya de regreso nuevamente en nuestro programa. Estamos con nuestro invitado, él es biólogo, es don Mauricio Brown y está aquí para contarnos de qué se trata esto que es el niño Godzilla y los efectos que va a tener la pesquería nacional. ¿Cómo está Mauricio? Hola, muy buen día, muchas gracias. Bienvenido usted también por estar acá en nuestro programa. Cuénteme primero, Mauricio, ¿qué es el niño? ¿Qué es el niño? Y después quiero que me aclare qué es el niño Godzilla. De acuerdo. Ok, cuénteme. Antes que nada me gustaría aprovechar la oportunidad muy breve de dar a conocer lo que es el CIAM, un centro de investigación aplicado al mar que es una instancia de carácter científico cuyo principal objetivo, entre otros, es... ¿El Iquique? El Iquique. El Iquique es el estudio del medio ambiente y de cualquier otra variable que pueda afectar o impactar, ¿no es cierto?, la naturaleza normal de la industria pesquera. Ok. Ok, muy interesante el tema en realidad. Sí, aparte de esto, es un espacio de colaboración muy activo entre el mundo empresarial y el mundo científico. Claro. ¿Qué hacemos? Monitoreamos, hacemos seguimiento y el estudio, el desarrollo de las especies pelágicas y de algas acá en la zona norte de Chile. ¿Sigue siendo tan importante el tema de la minería en el norte chileno como lo era hace años atrás? Me parece que ha bajado un poco. Es un tema pulsátil, a mí me correspondió estar acá en Iquique, fui profesor de la universidad, creador en esos años del Departamento de Ciencias del Mar de Guayquique, donde la pesca tuvo un alto tremendo, expo una baja, la minería tiene un incremento tremendo y hoy día da la impresión, por lo que sabemos, ayer COERCO despidió casi 5.000 personas, ¿o no? Sí. Entonces es un tema no menor, es un tema no menor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los efectos que el niño tendrá sobre la pesquería del norte. Perfecto, me gustaría decir qué es el niño, en términos muy generales. Sí, lo primero, para poder contextualizarlo. Es un calentamiento de la capa superficial del océano, obviamente anormal, que afecta principalmente el este de la costa asiática, Australia y Sudamérica. ¿Por qué básicamente esos lugares? Se produce, no es cierto, se produce en la línea ecuatorial, en la línea ecuatorial estamos hablando del Pacífico Oriental, el nuestro, y el Pacífico Occidental. Su génesis es allá, es una masa de agua cálida y de alta temperatura que viaja, ¿no es cierto?, como onda a través del océano e impacta en la costa sudamericana. Principalmente Ecuador, norte de Perú y obviamente hemos tenido estragos acá en el norte de Chile, que afectan principalmente la pesquería. O sea, Ecuador, Perú y Chile somos los tres países que nos vemos afectados por lo que es el niño. Ahora, si bien es cierto esta corriente del niño, normalmente todos en nuestro país saben lo que es, ahora se habla de lo que es el niño Godzilla, que suena como caricatura. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. A ver, el fenómeno del niño es una serie de parámetros oceanográficos, me refiero a temperatura, salida, etc., de la columna de agua, y otros factores climáticos. Hoy en día hay un acoplamiento perfecto de los parámetros oceanográficos y climáticos. Por lo tanto, se habla en el hemisferio norte del niño Godzilla, los impactos mayores que hemos tenido a nivel mundial son en el clima, las tormentas, los huracanes, las precipitaciones que hemos tenido en la inundación. ¿Qué significa que es un niño más fuerte, más poderoso? Sí, pero sus mayores impactos son en el clima, en el clima. No hemos tenido todavía impacto en lo que es el océano. Cuando Mauricio estamos hablando del niño Godzilla, ¿qué debemos esperar para nuestra región dentro de los meses que vienen? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros como SEAM vamos a tener este coloquio este próximo jueves en el Terrado Suite, donde traemos expertos internacionales del Centro Internacional de Estudio del Fenómeno del Niño, con sede en Guayaquil, un oceanógrafo que nos va a hablar de la génesis, impactos y mitigación ante el eventual ingreso de una masa de agua cálida, que estamos en incertidumbre y monitoreando la día a día. Vamos a traer también un experto peruano, que nos va a hablar... Mariano Gutiérrez. Mariano Gutiérrez, que nos va a hablar de las pesquerías en Perú y los efectos que ha tenido, ¿no es cierto?, pretéritamente el niño. Y después, investigadores locales del Instituto Fomento Pesquero, don Carlos Techeira, que nos va a hablar de los recursos ventóricos que acá en nuestra región son importantes, el impacto y los efectos y cómo podemos mitigar ante la llegada de esta masa de agua cálida. Mauricio, ¿y la gente? Los que no tenemos que ver con pesquera, ¿vamos a notar algo? Cuando yo era niño, imagínese, puf, muchos años, y llegó la primera vez lo que era la corriente del niño. 88, 83. Sí, por ahí, yo tendría 8 años o algo así, era un calor terrible. La playa estaba toda la noche llena de gente bañándose. ¿Algo así vamos a volver a experimentar este verano? Bueno, hablo con Mauricio Brown, el nivel de incertidumbre es tremendo. Ah, todavía hay incertidumbre al respecto. Nosotros, como SEAM, monitoreamos permanentemente con instrumentos. No estamos hablando, aparte de las imágenes satelitales con sondas electrónicas, la costa es de Arica hasta Antofagasta. Hoy día no tenemos indicios de fenómeno del niño. No tenemos, acá en nuestras costas, en nuestras costas. Pero si está pasando en Perú y en Ecuador. En el norte de Perú y sí en Ecuador. No obstante, la última información de ayer de la NOA, en la región 1-2, que le llaman del niño, que corresponde a Ecuador y el norte de Perú, la temperatura o las anomalías de temperatura han disminuido 0,3 grados. Esta situación puede ser temporal, puede ser temporal, porque en los próximos meses puede llegar a lo mejor o puede ingresar una masa de agua tropical. Pero estamos en la incertidumbre. Ojalá no nos ocurra. Ojalá no nos ocurra. Y hábleme ahora, por favor, de lo que es exactamente esto. Estos efectos que tendría sobre la pesquería del norte. Quiere decir que, de alguna manera, acá se va a dilucidar, a discutir si es que van a morir algunas especies, si es que van a mutar algunas especies, se van a ir a otro sector y el sector va a llegar para acá. Perfecto. ¿Algo así? Ahora, en el desarrollo histórico que ha tenido la pesquería biológica acá en el norte de Chile, siempre han habido fluctuaciones muy grandes asociadas a este tipo de eventos. Ajá. Variabilidad ambiental. Ya. Llámese niño, que es una masa de agua cálida, o niña, que es una masa de agua fría. Ya. Ahora, obviamente, este tipo, para la anchoveta, que es una especie costera, ¿no? Esto, de la costa a las 20 millas, se distribuye, y es de agua fría, obviamente, que una masa de agua tropical con altas temperaturas le va a afectar. Y eso, indudablemente, que va a introducir factores desestabilizadores en lo que son los procesos de desode que acabamos de determinar, porque tuvimos una vea, ¿no es cierto?, que se levantó hace poco, y los procesos de reclutamiento que van a venir ahora en diciembre. De hecho, perdóname, de hecho, el proceso de desode se atrasó en un año, o sea, perdón, en un mes, con respecto al patrón histórico que tenemos, ¿ya? Pero lo estamos monitoreando permanentemente. Si tenemos un incremento de temperatura de 3 grados, la etología o el comportamiento de la anchoveta, obviamente, que cambia. Se profundiza. Buscando aguas más heladas, más frías. Más heladas, y, por lo tanto, se hacen menos vulnerables las redes de cerco, porque no calan tan abajo, ¿no? No es lo mismo que una red de agua. Por lo tanto, cambia el mercado, cambia la pesquería. Cambia el comportamiento, la agregación de los cardúmenes, y ahí tendríamos un impacto en lo que es la industria pesquera. Con respecto, perdón, a las algas, fenómenos intensos como el año 82, 83, donde los grampones, que son los discos basales, donde ellas se adosan a las rocas, en esos años, que fue muy intenso, se desprendieron. Creo, y en ese sentido, estamos seguros que esa situación no va a ocurrir hoy en día. Eso le quería preguntar. ¿Va a cambiar constantemente? ¿Va a ser habitual que en el norte chileno esto se produzca todos los años o no? Bueno, fenómenos del niño tenemos, están en la Biblia, ya están, ¿no es cierto?, registrados o consignados eventos de esta naturaleza. La frecuencia antiguamente era, hablaban de dos o tres años. Hoy día estamos saliendo todos los años calentamientos de la superficie del océano, pero no tenemos que olvidar que también tenemos acá el tema del cambio climático, que también nos afecta. Ok. Cheguenos su Twitter y su Facebook. Sí, por supuesto. Bueno, invitarlos el 5 de noviembre, en el Terrado Fit, a este coloquio internacional. ¿Usted está invitando al público o está invitándonos a nosotros? En general, a todo el mundo. Ah, ya. O sea, cualquier persona que quiera ir a saber puede ir, puede ingresar. ¿Y a ustedes? A nosotros seguramente vamos a estar. Especialmente, ¿no? Sí, sí. Si no, me encantaría. El niño y los efectos que tendrá en las diferentes pesquerías del norte, pelágicos, del tónico, el recurso alga, peces litorales, es todo lo que nos podría, entre comillas, afectar acá. ¿Su Facebook y su Twitter? El Facebook es Siam Chile. No, ese es el Twitter. Perdón. El Twitter es arroba Siam Chile y el Facebook es Siam guión Chile. Siam Chile. Página web www.siamchile.cl. Ahí están todos nuestros estudios. Ok. Siam se escribe, por si acaso, señores, con C. Centro de Investigación Aplicada del Mar. Ok. Gracias, Mauricio, por haber venido. Fue un placer, ¿no? Igual. No se me vaya del CED. Por favor. Vamos a un corte y volvemos de inmediato. ¡Gracias!